A un mes de haber sido los desalojos de las viviendas ubicadas en una zona de alto riesgo de la colonia La Floresta, en El Colí, este viernes los familiares afectados entregaron un pliego petitorio al gobernador del estado, donde dieron a conocer la situación actual que viven. Rosario Agustín, una de las personas que fue desalojada, pidió al gobierno estatal y al federal que les den una solución para los habitantes que perdieron todo y para las que están en espera de que derrumben sus viviendas. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que quedaron sin casa, sin, ahora sí que hasta sin camas, sin nada, o sea, sin ropa, los dejaron de plano, sin nada, llegaron y derribaron todo y ese es el primer punto que, pues, queremos, queremos saber qué va a pasar. El grupo de desalojados pidió que las autoridades den la cara sobre los trabajos que están realizando, ya que están en espera de reactivar las demoliciones. Hagan responsables del daño que hicieron, porque en este caso está, pues, estamos, están asistiendo a varias juntas, los de Bienestar nos están haciendo varias juntas, pero hasta ahorita no hay todavía algo concreto, no hay algo concreto y, pues, el día de que hicieron las afectaciones, pues, sí estaban los tres gobiernos. Entonces, si para eso pudieron organizarse, ¿por qué no se pueden organizar para dar una, pues, resolución a lo que ya hicieron? Las imágenes son de Juan Luis Hernández para UDG TV Canal 44 en Rizaldaña.